Me cambió la suerte, pero no fue fácil, me dieron apoyo, buenas amistades Tenía muchas ganas de un día alivianarme, desde los 10 años trabajé bastante Y mi sueño era ayudar a mi madre Y arriba para abajo, así me la paso, ando laborando, billetes ganando Todo lo que tengo, mucho me ha costado, a Dios le agradezco por cuidar mis pasos Nunca me olvido que vengo desde abajo